¿Qué tal amigos del Garage de Pepino? Yo soy Cabeto y en esta ocasión un auto que nunca había estado aquí en el Garage, un Rover Mini. Estos serán los últimos antes de que llegaran los Mini del nuevo milenio y este auto lo vamos a poner en venta. Y pues bueno, vayan a ver el video para que vean un poquito más a fondo de lo que tiene este coche bastante especial. Bienvenidos al Garage de Pepino. Si eres nuevo en el canal, nos gusta ir a la pista, vamos a rutas de 4x4, hacemos reviews, algunas restauraciones, pero sobre todo coleccionamos autos especiales. Suscríbete y dale a la campana. Y este yo creo que debe ser el auto más pequeño que ha estado en la historia del Garage de Pepino, o al menos aquí adentro. Por ahí estuvo el Smart Roadster que es yo creo que más larguito, pero en el caso de este, hacia donde lo vean, es pequeño. Este coche, como les decía, es un Rover Mini. ¿Qué significa esto? Fueron los autos que se fabricaron a finales de los años 90's, antes de que BMW vendiera todas las marcas, existía Rover. Entonces, de ahí es que los fabrican, hicieron muy poquitas unidades, pero lo interesante de este es que es un auto que no estamos seguros qué año es. Bien podría ser 96, 97, 98, pero trae papeles como si fueran de los años 70's. Entonces, trae placa de auto antiguo, que es creo que las cosas interesantes. Ahora, dentro de esas cosas que lo hacen más moderna, van a poder ver, ahorita que lo veamos, los interiores. Trae bolsa de aire, trae aire acondicionado, porque este auto también proviene de Japón. Entonces, son varias cosas que se juntan para crear este coche. Lo padre es que es un coche nuevo, pero con un look viejo. La experiencia de manejo, al final de cuentas, no buscas uno de estos autos porque digas, ah, ha de ser padrísimo, son comodísimos manejarlo y traerlo por todos lados. Y en parte sí, pero más bien es la experiencia, todo lo que te ofrece. El manejo, la deportividad que pudiera llegar a tener, la sensación de estar en un auto tan pequeño, el que todo el mundo te voltea a ver, el cómo suena, que ahorita lo vamos a aprender para que lo escuchen, todo eso es parte de justo la experiencia, porque no buscas este para que sea un auto comodísimo. De hecho, de primera instancia, cuando lo manejas, te va a sacar un poquito de onda. Pero cuando lo vuelves a manejar, ya le caché, ya le agarré la onda, ya vi un poquito cómo se maneja, ya vi cuál es el estilo, ya vi cómo tiene que ser manejado este tipo de coches. Entonces, obviamente es un coche pequeño, hasta el momento no nos ha pegado en ningún lado. Obviamente no es rapidísimo tampoco, pero sinceramente es como muy vivo el coche, es como enjundioso, como que tiene ahí un poquito de ganas de que lo manejes duro, de que le pises y demás. Ahora, van a poder ver que, como les digo, todos, o sea, las puertas son delgaditas, porque es como un coche clásico, es un coche antiguo, que tiene todos estos paneles de madera, que está bien fabricado, todos los interiores, por ejemplo, en asientos mucho mejores, de mejor calidad que los minis anteriores, la bolsa de aire, el volante es un poquito más chonchito, más amplio, más ancho, digamos, para la empuñadura del volante es un poquito más gruesa. Es un coche que, a pesar de que mucha gente diga que está hecho para ser deportivo, la realidad es que no, es para que quepa la gente, para poder cargar todo. Si se fijan, yo voy, pues, bastante cómodamente, ahorita me voy a subir a la parte trasera, pero como les digo, ya es un coche que viene muy preparado, pues, básicamente para que lo puedas usar en el día a día. Mucha gente a lo mejor se le hará un poquito incómodo, pero creo que tiene su, su, vamos, su experiencia, su encanto, su forma de ser, que, bueno, ya le dimos un par de vueltas, me voy a pasar a la parte trasera para que vean más o menos cómo está el asunto. Si les soy sincero, me he subido a coches, que es más difícil subirse aquí a la parte trasera. Ya vieron que en la parte delantera iba muy cómodo. No voy, sinceramente no voy tan mal. Hay coches que pego un poquito más, seguramente puedes hacer el asiento hacia adelante, pero yo no voy mal. O sea, para un viaje en ciudad, queda otra persona aquí sin ningún problema y creo que está muy cómodo. De hecho, por ahí gente me ha dicho que, o bueno, yo siempre he dicho que cuando quieres un coche clásico, quieres empezar, un Mustang es lo ideal. Pero por ahí me dicen que este tipo de autos es lo ideal. ¿Por qué? Porque como se fabricaron hasta cierto punto muchas unidades, se vendieron en Estados Unidos, se vendieron en varios lados, encuentras prácticamente todo y todo es medianamente barato. Encuentras todos los lienzos, encuentras equipos, si le quieres cambiar las luces, si les quieres cambiar el color, faritos, vamos, rines, todo eso lo encuentras. Por ejemplo, este coche originalmente no venía con estos faldones o estas salpicaderas. De hecho, las salpicaderas originales vienen por aquí abajo. Son unas salpicaderas de fibra de vidrio que se le ponen a este tipo de autos para que se vean más deportivos. Y ese es justo el chiste de este tipo de autos. Ahora, es un motor que es 1.3 litros, 65 caballos de fuerza más o menos, que les digo, no es lo más rápido, pero nunca estuvo pensado para hacer lo más rápido. Estoy viendo cómo abro el cofre, nada más para que lo vean. Me doy la vuelta, porque está... Ya no me acuerdo de dónde lo abrieron. Ya encontramos justo dónde se abre. Y ahora más bien... Ahí está. Su pequeño motorcito, que no necesita más. La verdad, no necesita más. De hecho, se le han cambiado un par de piezas últimamente. Este tipo de autos, al final, como les digo, es muy fácil de mantenerlos. Y en su momento tuvieron ciertos temas, nada más por si en algún momento están ustedes buscando uno de estos, que eran las láminas, digamos, se les metía el agua por ciertas zonas y entonces se llegaban a oxidar. Este auto no está oxidado por ningún lado. De hecho, también tenemos por ahí la gomita que va aquí alrededor. Nada más no está puesta, pero también esa gomita la tenemos. Y después, en la parte trasera, tiene su pequeña cajuelita. Que, como les digo, es un coche... Bueno, si quieren llamar la atención, si quieren un coche que no les debe de dar problemas, que parezca clásico, pero que sea un auto nuevo, creo que esto es la mejor opción. Ya le dimos un par de vueltas y vaya, qué curioso, qué curioso coche. Porque sí tiene justo su personalidad, su estilo y que le encanta a la gente. O sea, vamos, el tema del volante, ¿no? Que no es un volante, es un volante que está como un poquito más arriba, es como si fueras manejando un camión inglés. Pero es parte de la experiencia, es parte de todo eso. Es manual, que también creo que es muy interesante. Le puedes conectar el teléfono y todo. Y como es un coche nuevo... A la primera prende, suena muy bonito. Vamos, no necesitas prácticamente de nada más. Todo esto es manual. La visibilidad obviamente es muy buena. Lo único es que tienes el hecho de que el volante está en el lado derecho, lo cual en un principio pudiera llegar a ser complicado, pero ya con el paso del tiempo... Pues ni siquiera con el paso del tiempo. A lo mejor después de una semana de manejarlo, ya te hiciste un poquito a la idea de cómo funciona y cómo se mueve este coche y en qué fijarte en ciertas circunstancias. Pero al final... Un coche que suena muy bonito y que está disponible en el garaje de Pepino por si ustedes están o alguien está interesado en adquirirlo. Bien. Pues toda una experiencia manejar este coche. Sí. Porque si se fijan, o no sé si se alcancen a dar cuenta, el volante está muy vertical. Es como si trajeras un camión de Inglaterra, estos de dos pisos. Ok. Y obviamente estamos volante del lado derecho, entonces eso va a hacer que nuestro manejo sea un tanto distinto, porque las velocidades, en lugar de jalarlas, digamos primera, segunda, más bien las tienes que como que empujar. Entonces, bueno, vamos a darle. Aparte de que no sabes en dónde están las revoluciones, pero... Fren de mano. Ok. Y es distinto, ¿no? Porque obviamente traes el... ¿Cómo se llama? Ok, a ver. Ahí estamos. Ahí estamos agarrando la onda, ¿eh? Ok. Ahí está. Es distinto porque pues vienes del otro lado, no te hallas, ¿no? Yo que soy alguien que luego se pega mucho del lado derecho. Ahora imagínate que tienes que... estar hacia el otro lado, entonces como que te vas pegando un poquito más. Y está muy curioso, ¿no? Pero bueno, se siente... pues como que muy animado el cochecito, sinceramente, ¿eh? No sé a cuánto vaya, siento que voy más rápido de lo que voy, pero es como un go-kart. Lo que más raro se me hace es la posición del volante, pero quiero imaginar que es algo que te acostumbras porque aparte como que no vas centrado, tú no vas centrado con el coche. Está muy raro. Ahora, sí, obviamente es un poquito duro, pero este coche se ha de manejar muy divertido en pista, muy raro. O sea, el chiste de esto es la experiencia que tienes manejando uno, no solo que si se maneja bien, ya si no. Quieres la experiencia. Entonces, vamos ahorita a aprovechar que tenemos como una curvita aquí a darle vuelta en este. La gente se para a verlo por todos lados. Todo el mundo lo señala, todo el mundo se para a verlo, todo el mundo le llama la atención. Está muy chistoso. Lo que sí es que nadie te deja pasar. Eso sí pasa en este tipo de coches tan pequeñitos. Vamos a agarrar otra vez la curva. Pero es como si fueras en un pequeño juguete. Y al final está muy chistoso porque a pesar de que es un auto nuevo, se maneja como un auto viejo. No traes dirección hidráulica, no frena muchísimo, no que lo necesites porque el peso es poquito. Es un poquito duro, pero tienes como todo este mix de sensaciones sobre lo que es un auto viejo y un auto nuevo. La verdad está muy curioso. Está muy curioso. Si pudieras a lo mejor modificar la inclinación del volante sería ideal porque pues sí me siento como si fuera en un camión londinense. Pero fuera de eso, creo que está muy interesante. Y la gente que ha tenido uno de estos, te podrá decir que estos autos son como tus mascotas. ¿A qué me refiero con esto? Que podrán tener fallas, pero lo amas, lo adoras, lo quieres, lo cuidas. Este coche tiene más o menos 13,500 kilómetros y están pidiendo 700,000 pesos por él o se hace una oferta. Pero sinceramente creo que es un coche que ya no los hacen como antes, que ya no se ven así y que tiene cierta personalidad que ha perdido con el paso de los años mini. Y por eso es que este tipo de autos se vuelven coleccionables. Al final, un coche que es tan pequeño, tan liviano, que cualquier velocidad que vayas, no importa que sea legal, parecería que vas mucho más rápido que eso y que tiene un manejo bastante ágil y entretenido que cualquier persona, ahora sí cualquier persona, pudiera mantenerlo porque es muy fácil de mantener, de cuidar y de tratar. Y bueno, amigos de El Jaleche de Pepino, ya saben, escríbanos a nuestras redes sociales o al WhatsApp si están interesados en este vehículo. Lo vamos a tener un rato aquí en nuestro showroom y gracias por ver este video.